Cárdenas vivió un día terrible el domingo 11 de julio. De barrios como Fundición, Marina y Versalles, llegaron cientos de personas hasta la calle Real, epicentro de los disturbios. La manifestación rompió con la tranquilidad y la paz habitual entre los cardenenses. Ellos comenzaron a gritar que el gobierno aquí no hacía nada, que el partido no hacía nada y que había hambre en el pueblo. Hubo una compañera que me gritó, que yo le pregunté, ¿y usted tiene hambre? Ustedes no pasan hambre. De la forma en que usted está vestida y con una moterina macerati, ustedes no tienen hambre. Los desestabilizadores se acercaron a la sede del Comité Municipal del Partido, lanzaron improperios y palabras oeses contra el presidente cubano, la revolución y hasta contra la tierra sagrada. De pacífica, la manifestación nada tuvo. Sabemos que nosotros estamos bloqueados y sabemos 20 problemas que tiene nuestro país y no estamos en el centro de errores ni de situaciones difíciles por las que estamos pasando, más con este problema de la COVID y demás. Los trabajadores al momento se echararon a la calle, vinieron a proteger su trabajo. En el centro histórico de la considerada ciudad bandera en Cuba, atacaron a quienes pensaban diferente, lanzaron piedras y rompieron cristales de varias tiendas. De ellas robaron equipos electrodomésticos y bebidas. Gracias, gazan speaker Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. La policía. La policía. La policía. Así quedaron los centros comerciales. En medio del peor rebrote de la COVID en la provincia, el odio llevó a los supuestos pacifistas a apedrear la sala de pediatría del Hospital Territorial Julio Aguistegui Villamil. Eso es un acto de violencia, un acto de vandalismo, un acto de violación de la Carta Magna de un país que es la Constitución. Porque la Constitución dice que tú te puedes manifestar pacíficamente. Pero la Constitución también recoge qué cosa es vandalismo, qué cosa es robo, qué cosa es incitación a la sublevación. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. A las calles salieron las fuerzas del orden público y cientos tecardenenses que prefieren la unión, paz, solidaridad y el diálogo en medio de la diversidad de opiniones, pero no la violencia. Desde Matanzas, un equipo de Telebandera, Caguer Ricardo Roque y Pedro Rizo Martínez, Sistema Informativo de la Televisión.